Unámonos a la oración de Jesucristo. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, mis hermanos. Quiero empezar con un testimonio personal que me une a esta parroquia de Corpus Christi. Como decía el Padre Fabián en su síntesis, yo estudié física, física pura y matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia, que no está muy lejos de aquí. Y cuando el llamado vocacional empezó a hacerse fuerte, yo venía mucho a esta parroquia. Especialmente venía a la adoración eucarística y a visitar el Sagrario. La imagen de nuestro querido Padre Juan Eymar, que es el fundador de los sacramentinos y que es la gran inspiración para esta parroquia, esa imagen acompañó largos ratos de oración. Y yo puedo decir que fue a los pies del Sagrario, y particularmente en esta parroquia, donde se tomaron algunas de las decisiones más importantes. Yo no terminé la carrera de física, dejé el trabajo que tenía, que también estaba relacionado con algún lugar aquí cerca. Y esa decisión fue empujada por el amor de Dios, que en ninguna parte brilla tanto, en ninguna parte nos acompaña con tanta ternura, cercanía y eficacia, como sucede en el Santísimo Sacramento. Así que es muy importante que todos renovemos, acrecentemos nuestra fe en lo que Cristo puede hacer a través de su presencia eucarística. Y para Él, yo sí pido, yo sí reclamo, el más fuerte y amoroso aplauso. Mis amados hermanos, hemos sido convocados hoy para compartir una reflexión sobre los desafíos de la familia ante la modernidad. Como es costumbre, siempre invito a las personas a que tomen algunos apuntes. Si no tiene otro lugar donde hacerlo, le puede servir su celular, que por supuesto estará ya en silencio. Porque lo primero que debemos aclarar es que no hay una sola modernidad, sino que podemos decir que hay cuatro, por lo menos cuatro sentidos principales de la palabra modernidad. Y cada uno de ellos tiene un impacto en la familia. En buena hora, la pastoral familiar de aquí, de la parroquia de Corpus Christi, ha querido que tengamos esta reflexión. Porque lo que le suceda a la familia le va a suceder a toda la sociedad. Las decisiones más importantes para un país muchas veces no se toman en el Congreso. Las decisiones más importantes no se toman en el despacho del señor Presidente o del Ministro de Defensa. Las decisiones más importantes para el futuro de un país las toman cada uno de ustedes en esos lugares que se llaman sus hogares y junto a esas personas que se llaman su familia. ahí se toman las decisiones más importantes y se lo voy a demostrar con dos ejemplos muy sencillos. Una desgracia que cayó sobre este país fue la aprobación del asesinato de niños por medio de una ley que permite abortar incluso con subsidio. Se dieron unas justificaciones que es lo que siempre hacen estas multinacionales de la muerte. se empieza con unas justificaciones que el caso de violación el caso de malformación genética el caso de peligro de la salud de la madre siempre se empieza con eso y siempre se termina en lo mismo asesinato masivo y gratuito subsidiado por el Estado pero a pesar de que las altas cortes y a pesar de que el Parlamento el Congreso de Colombia apruebe eso ¿usted se imagina qué sucedería si esas empresas de muerte que son los abortuarios no reciben clientes? Son empresas no nos digamos mentiras la empresa que asesina niños la más grande del mundo se llama Planned Parenthood y fue fundada en Estados Unidos y tiene allá sus filiales Planned Parenthood le puede prometer a los candidatos presidenciales de ese país les puede prometer más de 40 millones de dólares en solo propaganda en labores de lobby para esos grupos si tú tienes 40 millones de dólares que son algo así como 130 mil millones de pesos solo para hacer propaganda para una sola campaña presidencial ya me dirás tú cuánto dinero maneja esa gente son máquinas son empresas el aborto es una empresa pero esa empresa como toda empresa necesita clientes ¿qué pasa si las niñas ¿qué pasa si las jovencitas en Colombia no van a esas empresas? llega un momento en el que quiebran como toda empresa porque ellos se alimentan de sangre de feto cuando se acaba el cliente se acaba la empresa de manera que nosotros tenemos que presionar en el parlamento tenemos que seguir presionando para que se deje de asesinar niños y tenemos que luchar por la defensa de la vida en todas sus expresiones eso significa también luchar contra la eutanasia y luchar contra todo lo que suponga desprecio o disminución de la dignidad humana esa es una lucha pero la lucha más importante sucede cuando las jóvenes dejan de ir allá entonces alguien tiene que pagar esos sueldos porque hay médicos que están recibiendo sueldos ellos reciben una cuota por feto asesinado si ellos dejan de recibir esas cuotas si ellos dejan de recibir ese dinero su negocio se les acaba o sea y donde van a estar las decisiones de esas chicas esas decisiones donde van a suceder pues van a suceder en el corazón de ellas y con que criterios van a obrar ellas con los criterios que reciban en sus familias o sea que el congreso de la república puede tener algún poder o el presidente de turno puede tener algún poder pero el poder grande lo tiene la familia y si la familia reclama el poder y si la familia hace efectivo su poder entonces empiezan a suceder cosas maravillosas esto que estoy diciendo que es solamente un ejemplo y todavía no hemos entrado en materia esto que estoy diciendo mis amigos es solo para demostrar el poder que tiene la familia y es algo que ya está sucediendo algunos de los estados del sur de los estados unidos de américa han tomado esas decisiones han atacado al mismo tiempo por el lado de las leyes y sobre todo quitándoles clientes llega el momento en el que los abortuarios tienen que cerrar tienen que cerrar y tienen que irse a otra parte y las otras partes a donde se están yendo son nuestros países pero no van a lograr nada con nosotros si nosotros tenemos familias robustas si ustedes forman familias sólidas familias que están preparadas para estos tiempos y para estos desafíos sus negocios no les van a funcionar y si el negocio no les funciona les toca hacer lo mismo cerrar y largarse nosotros no le deseamos mal a nadie nosotros como creyentes como cristianos católicos y en este caso este servidor de ustedes como sacerdote yo no le deseo mal a nadie pero hay negocios que tienen que hundirse hay negocios que tienen que quebrarse el negocio maldito de la droga tiene que quebrarse el negocio maldito del aborto tiene que quebrarse y hay muchos otros negocios que tienen que hundirse para que se salven los que hoy están recibiendo dinero de esos negocios eso es lo que nosotros queremos entonces ¿cuál es la fuerza que tenemos? cuando muchas veces las altas cortes una corte constitucional le da la espalda al pueblo colombiano cuando nuestros congresistas no logran ponerse de acuerdo ni siquiera en cosas elementales ¿dónde está el verdadero poder? está en ustedes en las familias y por eso es maravilloso todo lo que impulse la familia todo lo que haga fuerte a la familia con convicciones reales es un paso en la dirección correcta no tengan miedo de ser verdaderas familias hoy hay demasiadas personas que tienen demasiado miedo demasiado estamos viviendo en una época en la que los papás les tienen miedo a los hijos no los hijos a los papás lo cual también estaba mal el miedo no es no debe ser la ley que maneje la familia pero vivimos en un tiempo en el que los papás le tienen miedo a los hijos y eso es parte de una gran estrategia que tiene que ver con nuestro tema de hoy así que realmente estoy feliz de que esta parroquia abra ampliamente sus puertas estoy feliz con esta pastoral familiar y estoy feliz con la presencia de cada uno de ustedes aquí porque vamos a aprender un poco más sobre lo que está sucediendo y sobre cómo deben prepararse las familias para estos tiempos sin renunciar a su vocación y sin renunciar a ser el poder ningún negocio puede subsistir sin clientes y tenemos que hacer que caigan uno tras otro cada uno de los negocios que están envenenando a nuestros niños a nuestros jóvenes a nuestros pequeños y se puede lograr se puede lograr en el nombre de Cristo mis hermanos cuáles son las modernidades de las que vamos a hablar la palabra modernidad alude a varias cosas y aquí vamos a hacer referencia a cuatro atención cuatro sentidos de la palabra modernidad cuáles son esos cuatro sentidos mira vamos a hablar de la modernidad tecnológica vamos a hablar de la modernidad social vamos a hablar de la modernidad lingüística que tiene una gran importancia y casi nadie habla al respecto y vamos a hablar sobre la modernidad teológica sobre el tema de la modernidad en la iglesia que también tiene su impacto por los tiempos en los que estamos viviendo y especialmente por las pretensiones que algunos grupos tienen dentro de la iglesia católica por supuesto y debo decirlo por adelantado nosotros con verdadero espíritu de fe oramos todos los días con profunda convicción y con profundo amor oramos por el papa francisco absolutamente todos los días ustedes no pueden encontrar en mi vida un solo día desde que él fue elegido en que yo haya dejado de orar por él y nosotros sabemos que alrededor del papa se construye la unidad pero necesitamos por supuesto que la oración haga maravillas también en él como tiene que hacerla en cada uno de nosotros entonces ya se las aprendió modernidad tecnológica modernidad social modernidad lingüística y modernidad teológica empecemos por la más fácil y la que tiene mayor impacto por lo menos desde el punto de vista de la visibilidad la modernidad tecnológica se refiere a todo lo que la tecnología ha cambiado nuestras vidas en cada una de estas modernidades vamos a hablar de cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes que tiene desde el punto de vista de la familia después de que hablemos de las cuatro modernidades entonces vamos a referirnos a algunas estrategias generales de las familias creanme que ustedes o sea a todos nos va a tocar una lucha muy fuerte pero si podemos vencer y precisamente personas como este servidor estamos precisamente para darles fuerza a ustedes y quizás alguna luz para esa batalla en la que muchos ya se encuentran la modernidad tecnológica pues se refiere a la aplicación de la ciencia para el mejoramiento en general para el mejoramiento de la vida humana ¿qué ha traído la tecnología? pues ha traído básicamente calidad en muchas cosas de nuestra vida si nosotros podemos tener agua potable si nosotros podemos tener servicios telefónicos si nosotros podemos hablar con un pariente o un amigo que está en otro continente si tú con tu whatsapp puedes tener un grupo de personas que están geográficamente muy distantes todo eso se lo debemos a la tecnología pienso mucho en los temas de salud mi madre que Dios tenga en su reino murió hace 10 años casi 10 años y una vez le pregunté a mi mamá ¿quisieras irte a otra época de la historia o quisieras volver a algún momento de tu vida? se queda pensando unos instantes y me dice creo que no creo que no y me dice he vivido cada etapa como tenía que vivirla entre paréntesis no mucha gente puede decir esas mismas palabras pero ella la podía decir gloria a Dios y luego me dice me mencionó el caso de la salud imagínate devolverte una época de la historia en la que no había antibióticos es algo realmente trágico imagínate devolverte a una época de la vida en la que la medicina estaba supremamente atrasada en muchas cosas atrasada con respecto a nosotros de manera que la tecnología ha traído calidad en muchos aspectos casi no podemos encontrar una dimensión de nuestra vida que no haya sido tocada por la tecnología y en muchos casos ha traído dos palabras que son calidad y comodidad esas son ventajas en muchos sentidos son ventajas el otro día estaba viendo un documental sobre exoescaletos es decir estructuras exteriores al cuerpo humano que sirven para ayudar en el caso de personas que tienen limitaciones o sirve para dar mayor fuerza a personas que tienen ciertos oficios o trabajos lo que más me impactó fue uno de estos exoescaletos que sirve para que una persona completamente paralítica en sus piernas pueda andar de manera vertical por todas partes y decía entrevistaban a este hombre este paralítico y él decía mi vida ha cambiado radicalmente porque cuando tú tienes que estar sentado todo el tiempo tú te acostumbras a ver a todos los demás capaces de otras cosas y en ciertos sentidos superiores a ti el solo hecho de poder estar vertical aunque sus piernas no le funcionan es un gran adelanto podíamos dar centenares miles de ejemplos la tecnología trae grandes ventajas pero la tecnología trae inconvenientes cuáles son los inconvenientes que está trayendo la tecnología vamos a mencionar algunos y veamos el impacto que esto tiene en las familias estamos perdiendo la capacidad de leer la información visual de tal manera nos ha podemos decir inundado que tenemos poca capacidad de leer leer un libro completo eso ya suena un poco extraño en algunos oídos cuando fue la última vez que usted leyó un libro completo como decían en mis tiempos de pasta a pasta estamos leyendo menos además el exceso de visualización es algo que ya aparece en la biblia con sus peligros en algunas cosas es más poderosa la vista que el oído pero para el cerebro humano el oído a veces es más poderoso que la vista eso se demuestra fácilmente si yo te presento una película por ejemplo una película digamos de la pasión de nuestro señor jesucristo las imágenes escogidas por el director son las que van a quedar en tu recuerdo pero si yo te cuento la pasión de cristo por ejemplo leyendo en voz alta los evangelios como hace la iglesia en semana santa si yo te cuento la pasión de cristo tú no solo tienes que hacer un trabajo que es entender el relato sino otro trabajo que es crear tus propias imágenes y resulta que las imágenes que tú creas ese esfuerzo adicional cuando tú tienes que crear tu propia imagen cuando tú tienes que suponer hacen que tú mismo tengas que entrar en la imagen que creas de manera que parece increíble pero es muy posible que algunos relatos hablados tengan más fuerza que los relatos visuales no todo es ventaja cuando hay mucha visualización detrás de la pérdida o disminución de la capacidad de lectura vienen otras pérdidas viene por ejemplo una pérdida de comunicación nos está costando trabajo comunicarnos muchas personas simplemente han perdido la capacidad de decir cómo se encuentran pregúntele usted a su hija adolescente pregúntele usted a su hijo que es un joven estudiante pregúntele cómo está y obsérvelo sin juzgarlo observe cómo tiene que hacer mucho esfuerzo y finalmente parece que no logra explicar cómo está es decir hemos perdido el vocabulario básico de las emociones humanas porque las emociones han sido reemplazadas por imágenes que además son imágenes enlatadas entonces perdemos la capacidad de hablar el otro día estaba atendiendo en confesión a un joven de unos 15 16 años fue una experiencia fuerte fue una experiencia fuerte no porque tuviera que decir pecados demasiado escandalosos o graves sino ver a este hombre mira no me lo tomes a mal pero yo llegué a pensar que tenía dificultades cognitivas o cerebrales no es un muchacho enteramente normal por lo que entendemos hoy de una persona normal pero la gente ya no sabe expresarse porque resulta que para poder expresarte tú tienes que tener todo un léxico emocional estás disgustado o estás decepcionado estás iracundo o estás indignado estás feliz o simplemente tienes mucho placer esas son distinciones sutiles pero ese tipo de distinciones sutiles son las que uno aprende en el ejercicio de la conversación y las que uno aprende en el ejercicio de la lectura sobre todo cuando se leen obras clásicas obras profundas cuando tú estás metido solamente en el mundo de los videos en el mundo del tiktok en el mundo del snapchat cuando lo más profundo que tú ves en el día son las historias acuérdate como se pasan las historias en todos los programas en facebook en instagram en lo que sea cuando eso es lo más profundo que tienes en el día tú detectas detectas emociones pero no las puedes expresar el primer don que le dio Dios al ser humano fue la palabra le pondrás nombre a todo eso le dijo Dios a Adán le pondrás nombre a todo estamos perdiendo esa capacidad entonces si perdemos la lectura si perdemos la conversación si perdemos el vocabulario emocional lo siguiente que perdemos es la capacidad de argumentación este servidor de ustedes lo ha vivido de una manera a ver muy patente muy patética casi lo he tenido que vivir con intensidad pues por mi presencia en redes sociales ustedes se dan cuenta como hemos empezado esta conferencia hablando abiertamente en contra del aborto cuando tú hablas en contra del aborto en un templo católico con personas como ustedes la inmensa mayoría de la gente si no todos están de acuerdo pero cuando tú tienes una cuenta en twitter o twitter si tú tienes una cuenta en twitter y hablas en contra del aborto la gente empieza a maldecirte cura desgraciado inquisidor troclodita dinosaurio pederasta pedófilo homófobo pero lo que tú te das cuenta cuando empiezan a acusarme de pedofilia cuando empiezan a acusarme de ser homófobo o cualquier estupidez tú te das cuenta que son simplemente personas que están ladrando están ladrando están gritando pero no están argumentando han perdido la capacidad de argumentar además los supuestos argumentos que presenta la gente son de una superficialidad escandalosa a mí me asombra muchísimo cuando uno habla de temas tan serios como la eutanasia o uno habla de temas tan serios como la defensa de la familia tradicional y alguien responde pero por favor padre ya estamos en el siglo veintiuno y yo digo y o sea por tu tono parece que hubieras dicho algo pero no has dicho nada que pasa con que estemos en el siglo veintiuno en el siglo once estaba mal pegarle un puño en la cara a una persona que me encontré por la calle que no tiene nada que ver conmigo en el siglo dieciséis estaba mal pegarle un puño en la cara a una persona que me encontré en la calle y que no tiene nada que ver conmigo en el siglo diecinueve estaba mal pegarle un puño en la cara a cualquier persona que me encontré en la calle y no tiene nada que ver conmigo y en el siglo veintiuno está mal que yo le pegue un puño en la cara a cualquier persona que me encontré en la calle y que no tiene nada que ver conmigo entonces que tiene que ver el siglo veintiuno en esto pero la gente cree que ha dicho argumentos la gente agarra cualquier palabra sobre eso vamos a hablar en la modernidad La gente agarra cualquier palabra y creen que están diciendo un argumento. Hay una serie de palabras que yo las llamo palabras bandera, que son como palabras fetiches, son como palabras mágicas, en los labios y en el corazón y en la mente de mucha gente. Hay gente que cree que puede soltar la palabra tolerancia y ya quedó dicho todo. Ya dije la palabra tolerancia. O sea, hubiera también podido decir, shazam. Y ya dijo shazam y ya yo debo callarme. Dijiste tolerancia y ¿qué pasa? Seguimos hablando. ¿Cuál es el problema? Yo creo que en ese sentido los estudios de ciencia y de matemáticas me han servido mucho. Porque si hay algo a lo que uno se acostumbra en la matemática es a distinguir muy claramente lo que es un teorema de lo que no es un teorema. Y lo que es una demostración de lo que no es una demostración. A ver qué cara harías tú si yo te digo, mire, por una línea recta, tomamos una línea recta y tomamos un punto exterior a la línea recta. Quiere decir que por ese punto solo puede pasar una paralela a la primera línea. Y tú dices, un momento, depende de qué geometría tú quieras construir. Si vas a construir una geometría euclidiana, la geometría euclidiana está definida exactamente por eso. Por un punto exterior a una recta solo pasa una paralela. Pero si tú vas a definir una geometría tipo Lobachevsky, entonces resulta que no pasa ninguna línea. Y si va a ser una geometría tipo Riemann, entonces, pues te vas a encontrar que pasan muchísimas. O al revés, me confundí entre Riemann y Lobachevsky, me disculpan. Entonces, según Lobachevsky pasan muchas paralelas y según Riemann no pasa ninguna. Ya está. Y entonces, yo te digo eso y tú dices, pero, pero por favor, estamos en el siglo XXI. ¿Qué tiene que ver eso? Y resulta que nuestros jóvenes viven de ese tipo de argumentos. Les dicen, les sueltan la palabra igualdad. Igualdad, igualdad, igualdad. Y la igualdad es algo sacrosanto. Es decir, la veneración, la adoración que nunca tuvo esa muchacha frente al Santísimo Sacramento, sí la tiene frente a la igualdad. Pero tú has entendido que la igualdad tiene un campo de aplicación y otro campo de no aplicación. Tú has entendido que la igualdad no significa siempre un factor de humanización. ¿Cómo así? Claro. Si tú tienes una persona que tiene una intolerancia absoluta al gluten y tienes otra persona que no tiene problema de intolerancia al gluten y tú aplicas un criterio de igualdad y el criterio de igualdad es un pan de trigo para todos, entonces le dañaste al celíaco, le dañaste al que tiene el problema de gluten. Entonces, ¿la igualdad en qué consiste? No me venga aquí a complicar. ¡Shazam! Y ya, quedó solucionado todo. Ese es el resultado de perder la capacidad de argumentación. La gente no está pudiendo argumentar. Y la pérdida de la capacidad de argumentación afecta muchísimas cosas, muchas cosas. ¿Por qué? Pues te lo resumo en esto, afecta toda la vida moral de las personas. Me decía una amiga que entró a estudiar a una universidad de Bogotá, bastante prestigiosa, bastante costosa, me decía que en el primer semestre ella tenía un total de unas ocho compañeras que eran pro vida. Cinco semestres después, la única que quedaba era ella. Resulta que la gente está perdiendo la capacidad de argumentación. Bueno, hay muchos filósofos que han hablado de esto. Entonces, la tecnología hay que manejarla con cuidado o nos maneja a nosotros. Si nosotros no gobernamos la tecnología, la tecnología nos gobierna. Y si fuera la tecnología entendida como una especie de deidad, no sé si nos iría mejor. El problema es que detrás de la tecnología hay grandes intereses, muy grandes intereses. Entonces, con la modernidad tecnológica hay que tener bastante cuidado porque la tecnología no es un remedio infinito. La gente de la ilustración, de la época de la ilustración, estoy hablando del siglo XVIII, forjó un mito, el mito del progreso infinito a la base de la ciencia. Nos ha costado mucho trabajo descubrir las grietas y descubrir las consecuencias pésimas que trae esa idolatría de la ciencia. Y sin embargo, muchas personas siguen padeciendo ese tipo de ideas. Entonces, primera advertencia, modernidad tecnológica, tiene muchas cosas buenas, mejora la calidad, mejora la comodidad, pero hay que tener cuidado. Tener cuidado significa que ya, por ejemplo, en Francia están prohibiendo los celulares en las escuelas. Tener cuidado significa que tiene que haber horarios y tiene que haber restricciones. Pero por encima de eso, tiene que haber diálogo. Y nos vamos a dar cuenta que una de las grandes respuestas en términos de familia es tiene que haber diálogo, mucho diálogo. Y a los niños y a las niñas, por supuesto, hay que entrenarlos para que sean capaces de dialogar. Y el entrenamiento empieza desde que son bebés. Tú eres, además de muchas otras cosas, querido papá, querida mamá, tú eres responsable de que tu hijo adquiera el suficiente vocabulario emocional para después poder conectar contigo. Porque cuando lleguen los tiempos de adolescencia, si esa tarea no se ha hecho, créeme que va a ser demasiado difícil y no está garantizado el buen resultado. Bueno, ahí tenemos un abre bocas. Eso es modernidad tecnológica. Pasemos a la otra modernidad. Segunda. Es la modernidad social. La modernidad social es algo que se puede discutir. Se puede discutir si realmente ha habido un avance social o no. Hay muchos flancos desde los cuales se puede criticar la idea de que la sociedad humana va avanzando. A veces parece que vamos más bien retrocediendo, por lo menos en algunas cosas. Pero no cabe duda de que los tiempos en los que vivimos cuentan con algún inventario importante de recursos y de acuerdos sociales que son valiosos. Si nos preguntamos, por ejemplo, por modos de gobierno, yo creo que pocas personas, sí puede haberlas, pero yo creo que pocas personas dirían, ah, tiempos aquellos de la monarquía. No creo. No creo. Yo sí me he encontrado personas que creen que el mejor gobierno es el gobierno monárquico. Pero ninguno de los que yo he conocido que es entusiasta del gobierno monárquico me ha sabido responder la siguiente pregunta. ¿Y quién garantiza que el hijo del rey, supongamos que tenemos un rey bueno, ¿Quién garantiza que el hijo del rey va a ser buen gobernante? Ese es un problema que se queda por fuera. En teoría, un adelanto social, entonces, es una forma de gobierno que trata de abrirse a la discusión de ideas y a la participación de todos los ciudadanos. Personalmente, comparto la opinión de muchos que creen que la democracia en nuestra época sufre de muchas enfermedades. Muchas. La principal de las enfermedades la señaló hace ya dos siglos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lentos! ¡Qué somos los seres humanos para aprender! Pero Thomas Jefferson en Estados Unidos ya señalaba hace dos siglos la principal enfermedad de la democracia. No son los tamales. No es la compra de votos. No es el trasteo de votos. La principal enfermedad de la democracia es la ignorancia y el desinterés del pueblo por la cosa pública. Es decir, cuando la gente no está informada de quiénes son los verdaderos legisladores y quiénes son los verdaderos ejecutivos cuando no estamos informados de los verdaderos programas y lo que quieren y por qué lo quieren terminamos votando por quien no es. Pero en general podríamos decir que la democracia aunque tiene tantas enfermedades voy a decir la frase de cajón es el menos malo de los sistemas. Cuesta trabajo pensar en un sistema que sea más apropiado para la sociedad humana en su conjunto. Entonces vamos a contar eso como una especie de ventaja aún sabiendo de los posibles límites que tiene. En el mismo espíritu de la democracia podríamos mencionar algo que también es muy teórico eso no es que se está cumpliendo mucho que se llama igualdad ante la ley. Ahora mismo en Estados Unidos como es noticia mundial pues se están llevando a cabo los procedimientos legales en la Cámara Baja en la Cámara de Representantes allá de el Parlamento norteamericano se están llevando los procedimientos legales para ver si si se quita si se destituye al presidente actual Donald Trump y una frase que se ha repetido mucho es todo el mundo tiene que estar bajo la ley ni siquiera el presidente está por encima de la ley si el presidente hizo algo grave que está por encima de la ley debe ser destituido no me mi punto en este momento no es si hay o no hay que destituirlo es el principio general que es un principio interesante el principio de que todos debemos estar bajo la ley ese es un principio que podemos llamar una ventaja un avance social porque lo contrario de eso es llenarnos de personas que son inmunes al brazo de la ley y por lo tanto personas que pueden hacer lo que se les de la gana con toda arbitrariedad y sin consecuencias otra cosa que en principio es buena es la libertad de expresión por supuesto eso también es relativo todas estas ventajas son relativas la libertad de expresión más o menos funciona más o menos pero podemos decir que en esta época funciona mucho mejor que en otras épocas y en un país como este y en esta época funciona mejor que en otros países y en otras épocas especialmente los países que han sufrido bajo el poder del comunismo son países en donde se conoce muy bien lo que es no tener libertad de expresión lo que es no poder hablar del régimen por eso está el famoso ese chiste de la entrevista que le hacen a un hombre no sé de qué país era creo que era de Cuba y entonces le preguntan que cómo están las cosas en la alimentación en la salud en la educación en la familia y él siempre decía no me puedo quejar y entonces dice pero y por qué quiere salirse entonces porque quiero quejarme por eso por eso quiero irme de este país porque quiero quejarme entonces uno puede decir que la libertad de expresión es también una ventaja de los tiempos actuales es difícil decir uno yo preferiría haber vivido en la época de José Stalin en Rusia es muy difícil decir algo como eso hay unas ventajas pero el mundo moderno la sociedad moderna también tiene ciertos rasgos que son muy preocupantes de cara a la vida familiar yo voy a mencionar varios la lista es un poco larga que bueno que algunos están tomando apuntes porque esto esto daría para todo un curso lo que vamos a decir ahora mira la lista que vamos a hacer nosotros estamos enfrentando en este momento la tercera oleada del marxismo la primera oleada es la la de Marx y Engels que es el marxismo económico y que se dirige al proletariado la segunda el llamado neomarxismo fue fue realmente impulsado por el pensamiento de un hombre como Antonio Gramsci aquel comunista italiano de comienzos del siglo XX entonces Gramsci es el primero que se da cuenta que el marxismo no debe seguirse aplicando solamente a los proletarios y a los pobres porque muchos países jamás van a tener revolución así entonces Gramsci es el primero que empieza a decir o de los primeros que empieza a decir hay que aplicar las ideas de la revolución a otros sectores de la sociedad por ejemplo a los homosexuales por ejemplo a las mujeres por ejemplo a las etnias ese es neomarxismo entonces la segunda oleada del marxismo consiste en tratar de despertar conciencia de clase en otros sectores de la sociedad unirlos crear una ola y luego montarse encima de esa ola para llegar al poder esa es la estrategia neomarxista y es una de las razones por las que el feminismo toma tanta fuerza el feminismo es tomar a todas ustedes mujeres y decirles ustedes han sido maltratadas durante todos los siglos llegó la hora de que esto se acabe por consiguiente mujeres del mundo únanse el libro el capital de carlos marx termina con la frase famosa proletarios del mundo uníos nada tenéis para perder sino vuestras cadenas esa es la frase de carlos marx es un llamado a los proletarios gramsci se da cuenta que no hay que hablarle solamente a los proletarios hay que hablarle a las mujeres y decirles mujeres del mundo ustedes han sido oprimidas población lgbt ustedes han sido maltratados únanse yo les ayudo yo me voy a voy a ser el senador de ustedes entonces yo creo la ola me monto en la ola subo al poder eso se llama la segunda oleada marxista pero ni siquiera la segunda oleada marxista logra todo lo que quisiera porque la segunda oleada marxista tiene un problema y es que en cuanto la gente empieza a descubrir el juego entonces ya no admite tan fácilmente yo soy feliz cada vez que una mujer dice soy mujer soy feliz de ser mujer no estoy de acuerdo con el maltrato a la mujer pero no me siento representada por esas abortistas por esas muestras eno ustedes saben que esa es la de ellas no un poco de mujeres ahí mostrando y mostrando además feas en todo caso hay muchas mujeres que dicen no a mi ellas no me representan hay una pareja de homosexuales que son dolce gabbana los de diseño de ropa y una cantidad de cosas ellos son homosexuales lo dicen abiertamente y ellos dicen no estamos de acuerdo con el lobby gay no estamos de acuerdo con el movimiento lgbt o sea queda mucha gente a pesar de todo lo que estamos diciendo queda mucha gente pensante en esta tierra y por eso la segunda oleada marxista tampoco está funcionando entonces ya está surgiendo la tercera la tercera oleada marxista no se basa en el principio básico de crear conciencia de clase en grupos menos favorecidos la tercera oleada marxista se basa en crear anarquía en crear pánico si usted siente miedo del jueves 21 de noviembre eso se llama tercera oleada marxista eso se llama si usted dice yo voy a tratar de encerrarme en mi casa y voy a tratar de tener alimentos en mi casa por si esto dura dos o tres días y voy necesito tener como defender a mi familia quiere decir que ya le empezó el miedo a usted y si usted ya se llenó de miedo para el paro del jueves 21 de noviembre todos esperamos en Dios que no suceda nada grave y al mismo tiempo todos reconocemos el verdadero derecho a la protesta porque nadie lo está negando el problema es que ustedes y yo sabemos que no se trata simplemente de protestar se trata de producir miedo se trata de vandalismo se trata de producir pánico desde este micrófono debo decir como nos han dicho con mucha claridad los obispos de nuestra iglesia católica respetamos absoluta y claramente el derecho a la protesta negamos que exista un derecho a destruir propiedades o vidas eso es lo que nosotros negamos pero la tercera oleada marxista es eso es paralizar a un país y poner a un presidente de rodillas hasta que diga si voy a ser otra constituyente y cuando ya va a ser la constituyente no esa constitución tampoco nos sirve claro estoy hablando de Chile por supuesto que estoy hablando de Chile entonces date cuenta esa es la tercera oleada marxista y nuestros jóvenes están viviendo eso y nuestros jóvenes los mismos que no tienen gran capacidad de lectura ni de conversación ni de argumentación están viviendo eso y entonces les parece un plan interesante ir a agarrar a piedra una estación de transmilenio les parece que ese es un plan interesante además del asunto de que todos sabemos que hay infiltrados en esas marchas y etcétera etcétera entonces tú te das cuenta que ese es un factor muy potente en nuestro mundo actual sobre todo porque las tres oleadas del marxismo están sucediendo más o menos al mismo tiempo tú te encuentras que algunas figuras políticas de la izquierda que por otra parte tienen ideas muy buenas también aquí no se trata de satanizar a la izquierda simplemente pero tú te das cuenta que algunos de ellos manejan las tres oleadas a la vez es decir por una parte siguen insistiendo en los problemas tradicionales del marxismo que es la desigualdad económica laboral la posesión de los medios de producción etcétera al mismo tiempo le apuestan a la segunda la segunda la segunda cuál es vamos a darle fuerza a los LGBT estamos con las mujeres estamos con las marchas indígenas estamos con todos ellos y de una vez le dan fuerza a la tercera y hay que marchar pero cuando ellos dicen hay que marchar no solo es hay que marchar es hay que salir a hacer el problema entonces eso lo están viviendo nuestras familias y esto está causando un impacto muy grave porque así como las convicciones religiosas se ganan o se pierden se afianzan o se debilitan en la juventud lo mismo sucede con las opciones políticas el impacto que esto tendrá a largo plazo todavía no lo sabemos es uno de los factores sociales que está sucediendo en las familias y en muchas familias los papás no hablan de política con los hijos grave grave hay que hablar hay que interesar por la política a todos la política nos abarca a todos y la familia tiene que ser entre otras cosas un lugar donde se hable de política con todas las connotaciones los problemas de desigualdad de injusticia la historia convulsa que tiene nuestro país todo eso tiene que hablarse otro factor de la modernidad social que impacta directamente a la familia la presión social de los medios por si alguien no lo había dicho yo creo que ya todos lo sabemos cada medio de comunicación tiene su propia agenda si tú sabes doy ejemplo de política internacional pero eso vale para cualquier otro tema tú sabes que si te conectas a los canales de CNN CNN si tú te conectas a CNN en internet en televisión en cable en satélite o en lo que sea tú sabes que de 10 noticias de política 7 van a ser contra Donald Trump ya tú lo sabes y tú sabes que si te conectas al canal Fox News ya sabes que de 10 noticias de política pues 9 serán a favor de Trump y la otra queda en discusión pero lo mismo vale para muchas otras cosas es impresionante por ejemplo el manejo de las imágenes y nuestros jóvenes no son conscientes de eso y ustedes papás y mamás por favor abran diálogo y como veo que también gloria a Dios hay varias religiosas aquí presentes por favor religiosas sobre todo religiosas educadoras religiosos educadores ustedes tienen una responsabilidad inmensa porque este tipo de conciencia crítica frente a los medios también hay que hacerla en los colegios en las universidades usted ya esto lo he contado varias veces pero hay que repetirlo aquí hace más de 3 años sigo diariamente el canal internacional de la BBC yo recibo las notas las noticias de ellos a través de un agregador de noticias es decir a través del canal RSS oficial de la BBC estoy suscrito al canal de la BBC tal cual se publica desde el Reino Unido no una traducción exactamente lo que sale de allá y les puedo garantizar y esto lo podemos discutir con el que quiera no pasa una semana sin que haya una noticia a favor del tema gay a favor de transexuales a favor del LGBT no pasa una semana cada semana ellos están echando su dosis cada semana ellos tienen su propia agenda ellos saben que eso es importante que se logre entonces que pasa que si usted no tiene una mente formada y acuérdese que lo primero que dijimos es que la gente no lee no conversa y no argumenta si usted no tiene una mente formada y a usted lo están bombardeando todas las semanas con este tema no le extrañe que su hija tenga unos criterios morales completamente distintos a usted mamá le están lavando el cerebro hace mucho tiempo hubo una época en la que usted como papá o como mamá usted podía dejar tranquilamente a su niño de 6 o de 7 años lo podía dejar frente al televisor mientras usted descansaba un poco y usted le ponía canales infantiles yo ahora realmente dudo que haya canales infantiles o mejor dicho si hay canales para niños pero son canales para hacerle algo a los niños y básicamente de lo que se trata es de inculcar en ellos los principios tan universales que muchos los llamamos nuevo orden mundial yo no sé si detrás de eso hay una especie de supersenado mundial que está manejando y moviendo todas las cuerdas yo no lo sé lo que yo sí sé es que como decía la presentación que amablemente hizo el padre Fabián este servidor de ustedes ha viajado mucho y para mí es impresionante estar en Melbourne en Australia y pasar a Seúl Corea del Sur y pasar a Macau cerca China continental y de ahí pasar a Hong Kong o a Tokio y ver como en todas partes las cosas suceden del mismo modo es impresionante es impresionante como no vamos a creer que existe algo que se llama nuevo orden mundial si una persona como yo les puede decir que desde el nororiente de Inglaterra por allá en la ciudad de Grisby donde estuve predicando una vez o en Irlanda o en Concepción Chile o en Sydney o en Tokio se están difundiendo estas mismas cosas entonces la pregunta es quien está preparando a los niños y a los jóvenes para esto quien los está preparando para que ellos sepan que desde las canciones que oyen hasta los juegos que juegan muchas veces tienen exactamente esto papás y mamás ya no existen los canales infantiles eso se acabó hace mucho tiempo usted tiene que saber que el día que usted deja a su niña frente al canal de Disney le van a cambiar la cabeza a su hija se la van a cambiar se van a meter al corazón de su hija y la van a cambiar porque los planes concretamente de adoctrinamiento en contra de la mentalidad provida que es la nuestra y en contra de la familia tradicional son totales para decir las cosas por su nombre ya Disney tiene en cadena de producción una serie de películas para niños normalizando en la mente de los niños todo lo homosexual de lo que se trata es de que las próximas usted sabe que ahora todos son series no todos son secuencias entonces en esa secuencia o en esa saga como llaman ellos el siguiente capítulo pues va a ser una princesa enamorada de una mujer y ya se normaliza el lesbianismo y después de que tu hija ha visto como la princesa lindísima y valiente de la película de Disney tiene su propia novia esa hija tuya se va a preguntar porque eso es anormal claro la gente le dice a uno padre usted es un exagerado padre usted es un inquisidor por favor devuélvanlo devuélvanlo a su caverna devuélvanlo la gente lo quiere devolver a uno a la caverna hasta que ven que pasa en la familia hasta que ven que les pasa en la casa cuando ya les pasa en la casa empiezan a decir tal vez el padre tenía razón la primera vez que yo hablé no me tomen por nada yo soy un pecador pero hago lo que puedo donde Dios me puso pero la primera vez que yo hablé del imperio del lesbianismo que estamos viendo ahora y que ya ha llegado a algunos altos puestos incluso en Bogotá la primera vez que yo hablé del imperio del lesbianismo fue en el año 1998 o 99 según mis cuentas eso fue hace 20 años y toda la gente siempre hace lo mismo siempre dice no padre eso es usted por el celibato a usted el celibato no le deja pensar bien siempre es echarle la culpa al celibato pobre celibato no, no es un problema de celibato es un problema de si abrimos o no abrimos los ojos y los medios de comunicación tienen un poder inmenso y el problema es que esto no tiene soluciones fáciles esto no es la solución de que entonces apaguemos internet apaguemos televisor apaguemos la radio y ahí si nos vamos todos a la caverna no las soluciones no son tan fáciles ya llegaremos al capítulo de las soluciones más adelante lo último que quiero mencionar sobre la modernidad social es el impacto que está teniendo especialmente en los jóvenes el tema de las redes sociales bueno ustedes notan el énfasis en los jóvenes pero es que no se puede hablar de familia sin pensar en la siguiente generación es lo que más nos interesa a todos ¿qué es el impacto de las redes sociales? a ver uno al principio se imagina que una red social es simplemente otra manera de hacer amigos falso la red social no es un modo de hacer amigos este servidor tiene casi 38 mil seguidores en twitter ¿a cuántas de esas personas reconozco yo por la calle? y así son las otras cifras si Dios permite y si va a ser para su gloria más o menos en febrero estaré llegando a 200 mil suscriptores en youtube valga la propaganda que nadie me la cobra mi canal en youtube se llama Fray Nelson esto se está filmando precisamente para ponerlo en ese canal en mi canal que se llama Fray Nelson y les invito a suscribirse y activar la campanita pues bien las redes sociales no son oígame lo que le estoy diciendo no son una prolongación de las relaciones interpersonales y tampoco son un reemplazo de las relaciones interpersonales son otra cosa son ciertamente un medio de comunicación con grandes posibilidades a veces posibilidades conmovedoras yo mismo me conmuevo muchas veces les voy a contar solo una carta un mensaje que me llegó de una persona este es un señor que vive en Baja California Sur México es un hombre que según me cuenta él en su mensaje no tiene grandes medios económicos entonces me manda un mensaje y me dice padre quiero agradecerle por su predicación quiero agradecerle por sus videos yo creo que no nos vamos a poder ver en esta vida yo no tengo dinero para ir a Colombia y no sé si usted un día venga a Baja California Sur pero quiero que sepa que si no nos vamos a ver en esta tierra espero que nos veamos en el cielo para poder darle las gracias eso lo hace posible la tecnología eso lo hacen posible las redes sociales hay un bien que se hace un bien inmenso hay gente que hace yo soy realmente muy chiquito en estas cosas hay gente que está haciendo un bien inmenso hay sacerdotes hay obispos hay religiosas hay muchos mensajes la inmensa mayoría no todos porque debo ser honrado en decirlo pero la inmensa mayoría de los mensajes de nuestro Papa me fascinan son muy bien escritos él utiliza mucho Twitter son millones de personas que todos los días estamos recibiendo una gran riqueza ahí ahora bien las redes sociales no son un reemplazo ni una prolongación de las interacciones humanas persona a persona no son y esto se demuestra por varias cosas pero vamos a mencionar solo dos o tres la primera es que las redes sociales presentan una distancia suficiente para que tú puedas organizarte en cómo quieres estar presente en esa red social y cómo quieres estar presente ante esa persona si tú estás frente a mí y vas a discutir conmigo yo puedo ver tu cara tu tono y puedo responderte si tú me escribes algo con lo que yo no estoy de acuerdo tal vez una cosa que yo haré es decir pero cómo se le ocurre escribir esto pero yo me calmo espero y entonces luego escribo de manera que lo que tú estás viendo en las redes sociales muchas veces es una versión diferente de lo que tú tendrías de mí si estuviéramos en una interacción persona a persona eso quiere decir que lo que tú te encuentras en las redes sociales no es la verdad de las otras personas el primer papa que lo dijo fue el papa benedicto precisamente en un mensaje a los jóvenes hablando de redes sociales les dijo manténganse auténticos manténganse verdaderos y a estas edades que uno tiene ya conocido demasiada gente que si tú les miras el facebook si tú les miras el instagram es una colección de sonrisas lugares exóticos restaurantes de lujo reuniones maravillosas risas 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 y más risas luego conoces a la persona es amargada es triste y lo primero que te dice es amigos no hay padre las redes sociales en ese sentido son en buena parte una gran mentira no lo son completamente pero entonces ¿cuál es el problema? el problema no es usar las redes sociales el problema es cuando tú crees que las redes sociales reemplazan las interacciones humanas reales ese es el problema yo también uso redes sociales por supuesto como les acabo de contar el problema no es que tú utilices redes sociales el problema es que tú creas que eso reemplaza las interacciones humanas ese es el grave problema y el otro problema es que en las interacciones de las redes sociales las cosas se hacen con un click con un tap y tú con un tap bloqueas bloqueas a una persona ¿cuál sería el equivalente social real de eso? el equivalente de eso sería yo te veo pero no existes para mí ¿y qué pasa cuando muchos jóvenes tienen todo su mundo casi todo su mundo de afecto en las redes sociales y les empiezan a cancelar o los empiezan a excluir es una tortura psicológica terrible si tú vas a otros países singularmente estoy pensando en Canadá y en Estados Unidos el verbo cancel cancel cancelar el verbo cancel es una de las peores pesadillas para la mayor parte de los adolescentes y para la mayor parte de los jóvenes porque ser cancelado significa me quedé sin nada muchos de ellos prácticamente no tienen familia muchos de ellos hace rato se despidieron de la iglesia muchos de ellos solo tienen interacción social en las redes llamadas redes sociales y si en las redes sociales te cancelan tú empiezas a no existir así de sencillo quedaste cancelado ya no existes el daño psicológico es tan brutal que muchos jóvenes han desarrollado una especie de pánico a ser excluidos de los grupos de las redes sociales la peor noticia que puede recibir una adolescente en nuestros días es que estaba en un grupo con otras 8 10 15 personas y armaron otro grupo donde están todos menos ella no 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 puede estar sucediendo no a mi no 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 puede ser no puede ser no puede ser es la peor tragedia hicieron otro grupo hicieron otro grupo y yo no estoy ahí yo ya no existo eso tiene graves consecuencias muy graves consecuencias además todos conocemos también el problema de la gente que termina interactuando tan intensamente con extraños que eso trae peligros bastante graves hay gente que se ha metido en unos problemas afectivos y unos problemas sexuales y unos problemas que han destruido matrimonios tan real como eso y todo empezó con un chat y todo empezó con una red social pasemos a la modernidad lingüística la modernidad lingüística se refiere a los cambios que tiene el idioma especialmente en nuestro tiempo para ser un poco breves en este tema de la modernidad lingüística solo me voy a referir a dos cosas primero a la guerra semántica me disculpan que haga tanta propaganda a mi propio canal pero si usted entra a ese canal y pone entre comillas en una búsqueda guerra semántica usted se va a encontrar una cantidad de predicaciones exactamente sobre ese tema entendamos por favor el concepto de guerra semántica para ver que es lo que estamos viviendo con esta modernidad lingüística guerra semántica es el uso inteligente de las palabras para producir resultados en las personas más allá de lo que conscientemente alcanzan a percibir la guerra semántica tiene muchas expresiones la más leve es cambiar el nombre de las cosas para que no suenen tan mal por ejemplo guerra semántica parte de la guerra semántica es llamar al aborto interrupción del embarazo parte de la guerra semántica es llamar al matrimonio entre homosexuales matrimonio igualitario parte de la guerra semántica es llamar a la eutanasia muerte digna después de que tú has oído muchas veces la expresión muerte digna matrimonio igualitario interrupción del embarazo derechos reproductivos de la mujer tú empiezas a pensar que ahí que en ese tipo de contenidos y de mensajes hay un avance social eso es guerra semántica es el uso inteligente de las palabras para que tú no tengas un rechazo emocional y puedas ser manipulado eso es guerra semántica pero la expresión más fuerte de la guerra semántica es la que tiene que ver con lo que ya aludíamos hace unos cuantos minutos llamamos guerra semántica a aquello de utilizar las llamadas palabras bandera y palabras dragón que es una palabra bandera llamamos palabras bandera aquellas palabras que se ponen de moda y que se convierten como en fetiches que parece que tuvieran un poder mágico para conjurar el buen resultado de un discurso entonces por ejemplo una palabra típica bandera en nuestra época es la palabra tolerancia por el contrario que a ti te digan intolerante quiere decir que tú realmente no deberías existir o sea deberían cancelarte no solo de las redes sociales sino que deberían prohibirte salir a la calle mirar por una ventana tomar agua fresca y otras cosas entonces la guerra semántica lo que hace es canonizar una serie de palabras que constituyen el universo simbólico y el ideario de multitud de personas es decir hay muchas personas que de una manera inconsciente pero al mismo tiempo apasionada se aferran a esas palabras repito palabras típicas como igualdad como tolerancia son palabras muy representativas son palabras que llega el momento en el que tienen que estar en un discurso si usted toma prácticamente cualquier político cualquier influencer tiene que ir por ese lado yo por eso creo en los milagros porque usted se da cuenta que con este tipo de discurso que haya tanta gente que dice que quiere oír esto yo digo eso es como un milagro porque uno va exactamente en contravía de todas esas cosas entonces ahí te das cuenta lo que significan las palabras bandera esas palabras bandera son las que aseguran en un discurso que tú y yo estamos en la misma página entonces si tú estás en un discurso con jóvenes y tú empiezas a hablar de que hay que tener mente abierta y hay que hablar de la custodia de las libertades individuales y hay que tener una mente tolerante y hay que ser y hay que buscar una sociedad igualitaria ya de inmediato la gente siente yo conecto con él yo conecto con él yo conecto con él y después de que la gente ha conectado demasiado con el que está hablando entonces el que está hablando puede hacer casi lo que quiera con esa masa es una de las características de la psicología de las masas esas son las palabras bandera pero casi más importantes que las palabras bandera son las palabras que sirven para hacer los exorcismos secularistas o secularizados de nuestra época nuestra época no cree en el diablo aquí llamamos un exorcismo secularizado llamase exorcismo secularizado a aquellos rituales mediante los cuales se expulsa y se declara digno de las peores penas el que haga o diga determinadas cosas por ejemplo si tú llegas a decir que el hombre y la mujer no son iguales como así momento pero que ha pasado aquí no no como así a ver reúnan los palos enciendan la hoguera o sea hay que acabarlo hay que acabarlo no 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 puede estar sucediendo hay que exorcizar hay que sacar de la estirpe humana a todo el que no piense las palabras bandera hay que sacarlo hay que excluirlo completamente normalmente esas palabras dragón se utilizan como insulto claro uno después de un tiempo ya no se asusta por los insultos lo he comentado en un grupo de oración una comunidad de oración con algunos laicos aquí en Bogotá eso se llama familia espiritual les he comentado sobre lo que a mi personalmente me ha sucedido en esto de redes sociales prácticamente yo todos los días recibo maldiciones a mi me maldicen todos los días todos los días hay gente que me maldice por distintas razones algunos protestantes por ejemplo yo siempre quiero y me fascina que detrás de mi cerca de mi esté la imagen de mi señor crucificado porque lo amo porque ha hecho todo por mi me encanta me fascina que esté el santísimo sacramento me encanta me fascina que se vea la santísima virgen porque ella 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 es la culpable que yo haya salido de la nacional ella fue la que me sacó de la nacional dele un aplauso a ella por favor pues usted viera el lío que me hacen los protestantes con ese tema hay un video que tengo que es de los que más visualizaciones ha logrado bendito sea Jesús creo que está por el orden de 600 mil visualizaciones ese video se llama empezar a leer la biblia o como empezar a leer la biblia oiga me han caído los protestantes pero de que manera ellos creen que la biblia es solo de ellos y que el católico no puede hablar de la biblia porque el católico por definición no sabe de la biblia el católico solo sabe de sus devociones y del purgatorio el católico no sabe nada de biblia cuando se encuentran con un sacerdote católico que habla de biblia y que parece que es como interesante la cosa literalmente me han maldito me han maldecido de una manera escandalosa una cantidad de protestantes ahí y que hace usted con ese ídolo y como puede ser usted verdadero idólatra idólatra esas son las palabras dragón en el mundo religioso una palabra dragón que utilizan los protestantes como uno es esa claro la primera vez que yo empiezo a mirar en mis comentarios comentarios moderados por supuesto o sea con moderación o sea con ejercicio de un moderador porque no son comentarios moderados son comentarios con ejercicio de un moderador que en ese caso soy yo mismo casi siempre oiga y entonces yo empiezo a ver que ahí más o menos me maldicen a mí a mi familia a mi estirpe todo lo que yo toque cuando entre cuando salga mejor dicho las más profundas maldiciones del mundo judío deben caer sobre mí porque claro uno al principio uno se impacta uno se impacta no es un deporte bonito que te estén insultando que insulten a tu familia que insulten a la virgen que insulten la eucaristía eso no es ningún deporte bonito pero llega un momento en el que uno le pierde el miedo a eso y uno le pierde el miedo a eso porque uno se da cuenta que la misma Biblia es la gran respuesta y uno se da cuenta que cuando San Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece eso sigue siendo sigue siendo cierto hoy tan cierto hoy como fue cierto en el siglo primero entonces uno pierde el miedo pero eso es lo que son las palabras dragón y que pasa que en el mundo de las redes sociales en el mundo donde lo peor que pueden hacer es excluirte muchas chicas no aguantan no aguantan cuando una compañera las mira de arriba abajo y dice Rosalbita tú eres homófoba no mira si le hubiera dicho calva sucia maloliente no se hubiera sentido tan insultada pero a ella que le vayan a decir que es homófoba no 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 por favor no no de ninguna manera claro que no no yo yo de ninguna manera ese es el poder de la modernidad lingüística nosotros estamos bajo el hechizo de palabras y tenemos un miedo terrible a los insultos si ustedes quieren que sus hijos sean católicos prepárenlos para que tengan cuero duro duro si los hijos de ustedes no tienen cuero duro la poca fe que llegó cuando hicieron la primera comunión y ojalá la hayan hecho en la parroquia corpus christi luego les doy los horarios de despacho parroquial la poca fe que hayan podido lograr hasta la primera comunión se va a perder así de sencillo entonces hay que educar a los hijos y hay que educar a los alumnos para que tengan el cuero duro porque les van a pasar estas cosas y hay que hablar de estos temas con ellos que pasa esa es una conversación que un papá debe tener con sus hijos hijo que pasa si a ti te dicen intolerante que pasa la presión arterial se te altera el ritmo cardíaco cae o sea que pasa contigo hay que entrenar una idea que está de fondo en esto es lo que les puede decir este predicador otro predicador dirá otra cosa y tendrá que responder ante Dios como yo tengo que responder ante Dios pero este predicador no les va a decir otra cosa y este predicador lo que les tiene que decir es que hoy la familia tiene que ser lugar de entrenamiento si no se lo había dicho antes alguien yo se lo digo lugar de entrenamiento porque las circunstancias son esas precisamente para no tenerle miedo al mundo porque si nosotros empezamos a encerrarnos y encerrarnos y encerrarnos el miedo crece y crece y crece o sea la respuesta no va a ser esa entonces un aspecto un aspecto de la modernidad lingüística es esto de la guerra semántica que requiere mucho entrenamiento por eso todo papá católico toda mamá católica tiene que formarse muchísimo en estas cosas por favor tomen esta conferencia simplemente como un abre bocas hay muchas más personas quizá con mejores cualificaciones que yo que estamos hablando de estos temas pero por favor papás mamás interésense por esto edúquense fórmense en esto el otro aspecto de la guerra lingüística de la modernidad lingüística es el problema de que las palabras usted sabe que son organismos vivos y las palabras van cambiando de definición y hay tres palabras sobre todo que en los últimos años han cambiado radicalmente de definición no son tres son cuatro según tengo por aquí no son tres sino cuatro le voy a decir cuatro primera la palabra libertad para la inmensa mayoría de la gente libertad significa que me dejen hacer lo que se me da la gana con esa definición tú puedes gobernar a cualquier muchacho y a cualquier muchacha porque efectivamente después de que un muchacho levanta la bandera y dice libertad es hacer lo que se me dé la gana tú ya descubriste cómo gobernarlo manejale las ganas y hay toda una ciencia para el manejo de las ganas en esa ciencia en donde entra psicología sociología economía estadística inteligencia artificial machine learning big data y todo ese tipo de cosas ese conjunto de disciplina se llama marketing y yo tengo algunos amigos que están en el mundo del marketing son más o menos buenas personas más o menos pero entonces como defino yo el marketing el marketing es el arte de entrar en las ganas de la gente si tú no logras que la gente sienta ganas de comprar ese zapato o de remodelar esa cocina o de comprar ese tiempo compartido en no sé dónde o de ir a ese viaje si tú no logras que la gente tenga ganas tú eres otra cosa pero tú no eres marketing el marketing es el arte de tocar las ganas de la gente entonces para mí todo muchacho que dice o todo hombre porque también hay hombres adultos algunos de ellos ya realmente bastante viejos decaídos gente que ya uno la ve consumida por los años pero siguen pensando que la libertad es hacer lo que se me dé la gana pues yo te digo si tú piensas que la libertad es hacer lo que se te dé la gana ya le dijiste a los dueños del marketing que son los dueños de las grandes empresas en el mundo ya les dijiste aquí estoy mis amos y señores aquí estoy gobiernen me hagan conmigo lo que quieran y esa es la libertad tuya pero millones y millones de personas creen que esa es la definición de libertad segunda palabra esto es muy delicado una vez más con nuestros niños y jóvenes segunda palabra la segunda palabra es amistad la definición actual de amistad para la mayor parte de los chicos y chicas que yo conozco se parece muchísimo pero demasiado a lo que en mis tiempos de infancia y juventud se llamaba cómplice es decir hoy un amigo es el que me apoya no importa lo que suceda pero apoyarme significa sigue la línea de mis deseos sigue la línea de mis proyectos sigue lo que a mí me gusta eso es lo que significa que me apoye dicen en inglés no matter what no importa lo que suceda el que me apoye ese es mi amigo entonces por ejemplo si yo soy una muchacha yo vuelvo sobre el aborto porque ustedes ven que es el crimen que más le dolía a la madre Teresa de Calcuta Santa Teresa de Calcuta entonces si yo soy una mujer embarazada y yo mujer embarazada quiero abortar y he decidido abortar amiga ¿quién es? la que me acompaña al abortuario me espera luego me recoge luego me da los calmantes y luego me dice todo va a estar bien no te preocupes todo va a estar bien esa es una amiga entonces fíjate que en realidad la definición de amistad con la que están funcionando muchos de nuestros jóvenes es la persona que me confirma en lo que yo deseo que me apoya en mis planes y proyectos y si mis planes y mis proyectos son matarme entonces me apoya en matarme recientemente si eso da risa por ahí alguien se reía pero recientemente una muchacha fue condenada en Australia por eso porque resulta que el novio vivía hablando de suicidarse y entonces esta muchacha dijo no yo te voy a apoyar y la manera de apoyarlo fue ¿qué pasa? que no te matas ahora te puedes matar porque no te matas hoy a ver procede a matarte y hasta que se mató entonces ella fue acusada penalmente esa es la definición ojo que estas cosas tienen repercusión inmediata en la vida de la sociedad entonces la modernidad lingüística tiene esas implicaciones la guerra semántica y el cambio en la definición de las palabras llevamos dos palabras la palabra libertad y la palabra amistad otra palabra que tiene pésima definición en nuestro tiempo es la palabra justicia para muchísimas personas la palabra justicia significa simplemente un refinamiento de la venganza para muchísimas personas la justicia significa eso la justicia significa la capacidad de infligir daño proporcional a la persona que hizo daño y esa es la definición con la que está funcionando mucha gente justicia significa revancha justicia significa venganza en la palabra justicia se excluye todo lo que sea perdón lo que sea reconciliación y sobre todo la palabra o una de las palabras más sagradas del nuevo testamento la palabra conversión y resulta que si usted va a dikayosune que es la palabra griega para justicia y que es una de las palabras centrales en toda la predicación de nuestro amado apóstol san pablo si usted va a la dikayosune de san pablo usted se da cuenta que la justicia de la que él habla es una justicia que es compatible con el amor con el arrepentimiento con la conversión pero la idea de justicia que se ha metido aquí especialmente en muchos grupos de derecha es justicia significa golpear duro al que me golpeó duro justicia significa revancha y esa definición se impuso y tenemos un grave problema porque hay grupos que están tomando la justicia por su propia mano si no de donde cree usted que surgen esos grupos como los skinheads en Europa aquí hay algunos hay como para la muestra más o menos pero los grupos grandes están allá y ellos creen que están haciendo justicia y esa ideología realmente perversa diabólica de la supremacía blanca el white supremacist en que se basa esa gente ellos se basan en que este es nuestro país y tenemos que hacer justicia sobre aquellos que lo están desordenando llámense mexicanos hispanos negros o lo que sea están tomándose la justicia fíjate el problema entonces tenemos graves dificultades en la modernidad lingüística la otra palabra la cuarta palabra es menos gritona esa cuarta palabra es meditación yo conocí un tiempo feliz mis queridos amigos tiempo feliz para mí en el que la palabra meditación significaba meditación es una consideración una reflexión ordenada sobre un punto de vida espiritual o sobre un pasaje bíblico sobre alguna virtud entonces por ejemplo había libros muy famosos muchos de nosotros en nuestra juventud conocimos las obras siempre inspiradoras de aquel gran jesuita el padre no era padre de Alonso Rodríguez era una obra maravillosa llena de meditaciones que significa hoy meditación para la gente meditación significa que tú juntas el dedo medio con el pulgar columna recta posición de loto y lo más importante hacer caso omiso cuando se te empiecen a dormir las piernas respirar pausadamente entonces esa palabra cambió cambió completamente de significado y esto es gravísimo porque hay gente incluso en la arquidiócesis de Bogotá hay gente que está creyendo que hace meditación hace más meditación cuanto más se aproxime a estas prácticas orientales tipo yoga y tipo cosas de esas y esto está haciendo un daño terrible si ustedes quieren saber lo que es meditación si ustedes quieren saber lo que es oración contemplativa si ustedes quieren saber lo que es la verdadera entraña católica acérquense a los santos y este lugar que tenemos aquí está bendecido por la herencia espiritual de un santo que si sabía de meditación de oración y de contemplación ese padre bendito fundador de los sacramentinos se llama Juan Eymar si sabían o no sabían muchos si otros no Julián yo dije Juan perdón perdón ya me he equivocado varias veces Julián gracias Julián Eymar gran sacerdote eso es meditación como se como se alimentó el como llegó a ser ese adorador eucarístico como llegó a ser ese hombre de fe y de celo por el evangelio con las verdaderas meditaciones en cambio lo otro que es lo otro es una especie de anestesia cerebral para que tú tengas la suficiente tranquilidad de seguir trabajando en tus proyectos en tus ganancias y en tus negocios entonces hay que tener cuidado con la palabra mis hermanos la modernidad lingüística significa la vertiginosa transformación del lenguaje que está sucediendo ante nuestros ojos y que tiene dos elementos destacados primero la guerra semántica acuérdese las palabras bandera las palabras dragón y segundo este tema de las redefiniciones de las palabras y todo esto está afectando tremendamente a las familias yo me pongo a pensar volviendo por un instante a esto de la justicia yo me pongo a pensar una persona que tiene solo esa idea de justicia como venganza como podrá entender los dolores sociales de tantas personas no le importan en realidad no le importan lo único que le importa es que lo mío esté bien y que los demás que hacen daño se hundan eso es muy doloroso hay personas que tratan los movimientos sociales como si fueran simplemente mosquitos que hay que fumigar que dejen de hacer ruido eso tampoco se puede y aquí vuelvo a la famosa marcha del 21 por eso yo admiro la posición de nuestros obispos otros no estarán de acuerdo yo la admiro porque los obispos dicen claramente es que si hay que protestar muchas veces es que si hay que marchar si a usted la vida le funciona y todo le va bien su único problema es fumigar a los guerrilleros para que dejen de hacer cosas perversas y ese es todo su problema pero y el que no y el que no tiene y el que no alcanza y el que se siente presionado desde hace años que pasa con él entonces por eso es tan importante cuidar las palabras bueno llevamos en este momento tres modernidades la última la voy a mencionar porque ya dije que la iba a mencionar que es la modernidad teológica esa tiene que ver con una herejía que se llama el modernismo y el modernismo hay que cuidarlo y hay que tener cuidado porque el modernismo como herejía nunca murió el modernismo es una herejía que el papa canonizado por supuesto San Pío X llamaba resumen de todas las herejías el modernismo amados hermanos en que consiste es una forma de pensar que surgió en el seno de la iglesia católica especialmente hay un líder católico muy fuerte que se llama L O I S Y y se pronuncia lo así lo así que por supuesto era un francés lo así era un sacerdote que es uno de los grandes impulsores de esta herejía modernista sin entrar en demasiados detalles históricos que fue lo importante de la herejía modernista o lo grave de la herejía modernista a ver es como un intento de que el evangelio la iglesia se acerque a la sociedad o la sociedad a la iglesia pero cual es el grave problema de la herejía modernista que en realidad el movimiento se ve solo como que la iglesia se parezca cada vez más a la sociedad y si la sociedad sigue el pensamiento científico entonces la iglesia debe aplicar el pensamiento y el método científico y lo que no quepa del método científico lo descartamos le voy a decir unos nombres usted no se preocupe por esos nombres de todas maneras esto queda grabado pero yo sé que estos videos los ven también personas que han estudiado teología entonces por eso hay que decir nombres por eso hemos dicho algo así un nombre muy importante es un teólogo protestante llamado Rodolfo Rudolf Bultman Bultman B-U-L-T-M-A-N-N Rudolf Bultman por ejemplo decía que el mensaje del evangelio tenía que ser despojado de toda su corteza mítica claro como los milagros no caben dentro de una mentalidad científica porque la ciencia no tiene como explicar los milagros entonces la gran solución para Rudolf Bultman era quitemos los milagros de la biblia esa mentalidad se ha metido también dentro de la iglesia católica cuando usted se encuentra un sacerdote cuando usted se encuentra un predicador que trata de escamotearle o mezquinarle los milagros a Jesucristo muy probablemente tenemos una de las muchas salpicaduras de la herejía modernista el milagro con el que todos ensañan al principio es el milagro de la multiplicación de los panes no sé por qué le tienen tanta rabia a ese milagro a mí me parece bonito pero le tienen rabia a ese milagro que no hubo multiplicación de los panes que ninguna multiplicación que todo fue un compartir solidario bueno cada vez que dicen eso que ya lo he oído muchas veces a distintos sacerdotes de todas las estaturas jerárquicas en la iglesia todas cada vez que dicen eso entonces yo digo bueno cuál va a ser el siguiente milagro que le vas a quitar a Cristo supongo que será que caminó sobre el agua entonces cómo lo vas a explicar porque la multiplicación de los panes fue que repartieron ok entonces caminar sobre el agua cómo fue a ver explícame explícame bien entonces cómo fue que es que en el lago de Galilea había unas ciertas piedritas si y la resurrección de Lázaro ah pues fácil era un ataque de catalepsia y la catalepsia produce olor de cadáver cierto porque ahí dice ya yede no te acuerdas que dice el texto ya yede la catalepsia produce olor de cadáver no 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 produce sino que eso lo agregaron para embellecer el texto ah ya ya entiendo claro lo agregaron para eso y el paralítico que se levantó era un ataque de nervios que lo mantenía incapaz de moverse pero dice que era paralítico de nacimiento si porque era muy nervioso muy nervioso toda esa manera puerca de tratar la palabra de Dios viene de esta mentalidad viene de la mentalidad de eliminemos todo lo sobrenatural y a mi me da ternura me da rabia como ustedes se dan cuenta es normal que uno le de rabia porque uno ama a Jesús porque uno sabe que cada milagro de Jesús no era un deporte no era por perder el tiempo no era simplemente por decirnos sean buenitos estoy seguro que Jesús no hacía milagros simplemente por eso cada milagro de Jesús es un anuncio es un grito del corazón de papá Dios trayendo el reino de Dios por eso me duele que le quiten milagros a Cristo pero después de que se me pasa la rabia a veces me da risa y a veces me da la ternura porque muchos sacerdotes no son malas personas pero muchos sacerdotes que predica estas cosas en el fondo tiene una intención que es modernista y cual es la intención modernista que tiene mira si yo hablo de milagros pues la gente va a creer que estoy con un cuento de fábulas entonces ellos creen si en su mente en sus cabecitas si ellos creen que quitando milagros le están acercando el evangelio a la gente como quien dice si se la pongo más facilita bien facilita se la voy a poner y si se la pongo bien facilita ahí se van a creer donde estuvo la mata de esa manera de pensar pues Rudolf Bullman era alemán donde estuvo la mata pues en Alemania cual es la iglesia que está perdiendo fieles a mayor velocidad en el mundo entero Alemania claro que algunos en Alemania todavía creen que todos los demás tenemos que ser como ellos y que lo que ellos digan y hagan todos los demás tenemos que imitarlo ese es el miedo ese es el dolor que muchos tenemos con eso que se ha llamado el camino sinodal alemán porque ya ellos dijeron que eso no se llamaba sinodo sino camino sinodal y quieren que se llame camino sinodal para que no se aplique el derecho canónico a ellos y esa es la iglesia que me va a decir a mi como tengo que ser yo cristiano gente que juega así con el derecho canónico son los que me van a decir a mi a mi como tengo que ser yo ustedes vieran los ruegos los tengo aquí en este aparato en este celular en este chat los ruegos de gente que escribe desde esos lugares desde Alemania desde Suiza que están en las mismas condiciones gente pidiendo padre por favor venga por favor venga no es porque uno sea bueno no me lo tomen por ese lado porque no es así no es que uno sea bueno lo que pasa es que la escasez es tan grande que la gente se agarra a lo que sea si eso es así yo no tengo la idea de que yo sea un buen sacerdote yo no tengo esa idea como todos los demás yo tengo que confesarme la semana pasada me estaba confesando y me confieso con alguna regularidad yo soy un pecador pero fíjese el problema que tiene esta modernidad aquí entonces que pasa que nosotros creemos nosotros significa muchas personas en la iglesia se les ha metido en la cabeza que la manera de acercarse a la gente es ser como la gente eso no funciona Jesús no trató de ser como la gente Él era simplemente el humilde el humilde carpintero hijo del carpintero en Nazaret que pronunció las palabras absolutamente únicas que han podido llegar hasta nosotros entonces todos esos cuentos eso de que el superior general de los jesuitas esté negando la existencia del diablo eso es muy triste que pase o sea si uno conoce tres cosas de San Ignacio una de las cosas que conoces que es el hombre grande del discernimiento en la iglesia católica por favor hay que orar mucho por nuestros sacerdotes empezando por mí yo lo necesito como todos pero es una tristeza eso duele en el alma que esté pasando y eso es pura heredad modernista ese es un intento de decirle a la gente mire yo les voy a presentar una religión pero ya verán ustedes no 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 espere no se vayan no se vayan algunos están y no se vayan hombre espere espere ya le quité el milagro de la multiplicación de los panes que más quiere que le quite yo no entiendo el tema ese de concepción virginal pues vamos a quitarlo Jesús nació de una relación de María y José ahora si se va a quedar en la iglesia ya le quité ahora si se queda no no me quedo todavía porque ese tema de la resurrección no me gusta entonces no miren en realidad como le explico o sea el movimiento la causa la fuerza de Jesús vive si me explico vive o sea el se quedó allá en la tumba tranquilito pero la causa de Jesús vive ahora si se queda en la iglesia no me quedo porque con ese tema de ustedes de que no dejan ordenar mujeres espere a ver a ver ordenémosla a usted y si empezamos a ordenar mujeres ahora si se queda ahora si se queda esa es la humillante historia de la herejía modernista hay algo bueno ahí si hay algo interesante y es que a todos nos tiene que doler que haya tanta distancia entre la iglesia y la sociedad pero la solución no es ni la mundanización ni la incredulidad ¿sabe por qué? porque yo pienso aquí como se habla a veces de la ecología ¿qué se dice de la ecología? que nosotros no tenemos ningún derecho de entregarle a las nuevas generaciones un mundo destruido un mundo empobrecido si por culpa nuestra desaparecen especies animales o vegetales tenemos una responsabilidad ante las nuevas generaciones yo estoy de acuerdo con eso claro que tenemos una responsabilidad ecológica pero si tenemos una responsabilidad en el orden natural tenemos una responsabilidad infinitamente superior en el orden sobrenatural el orden de la fe la esperanza y el amor entonces ¿yo por qué predico esto mis hermanos? y el tema no soy yo por supuesto ¿por qué estas cosas hay que predicarlas? porque yo creo cuando yo miro a los jóvenes por ejemplo ahí veo un niño que está sentado en primera fila ahí está ese niño ahí me está saludando ese niño tiene derecho de recibir la misma fe que yo recibí me parece que es en primera corintios capítulo 11 donde dice San Pablo yo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí esa frase me impactó tanto que me la aprendí en la lengua original transmití a vosotros lo mismo que yo recibí es una injusticia que yo haya podido conocer la fe católica de una manera tan plena y que yo le regale una fe o que yo le transmita a la gente una fe diluida incompleta mutilada no tenemos derecho a hacer eso ese jovencito que edad tiene el amigo ocho años yo tengo en este momento más de 50 años aquí donde me ve ese niño tiene derecho a recibir la misma fe incluso más completa más enriquecida más nutritiva que la mía porque ese niño tendrá que soportar batallas como las que hemos descrito en esta conferencia entonces la herejía modernista hace muchísimo daño en la iglesia porque es necesario que las nuevas generaciones puedan recibir toda la riqueza de la santidad lo que tuvo un Julián Eymar se dio cuenta que lo dije bien lo que tuvo un Julián Eymar lo que tuvo un Santo Domingo de Guzmán lo que hizo santo un Francisco de Asís lo que enseñó un San Ignacio de Loyola tiene que llegar intacto puro enriquecido a las nuevas generaciones no es justo entregarle a las nuevas generaciones una fe rebajada no es justo conclusiones que proponemos entonces para las familias son solo cinco cosas casi puede olvidarse de todo lo anterior si le va a poner cuidado a estas cinco cosas cinco cuál es el remedio para todo este tema para todos estos desafíos que pueden hacer las familias con todos estos desafíos mira lo primero tiempo no se hace familia sin tiempo y tiempo significa horas horas con tu esposo con tu esposa pasa tiempo con ella comparte con ella pasa tiempo con tus hijos tus hijos necesitan tiempo mira los niños las niñas no son botones que tú espichas y ya dan una verdad no cuando uno va a un laboratorio le sacan sangre y le dicen usted tiene tantos gramos o tiene tantos microgramos o tiene tal tensión o lo que sea así no es con los hijos tú no le puedes poner un tensiómetro a tu hijo para conocer la verdad de tu hijo la verdad de tu hijo la conoces si compartes tiempo con él como una flor en algún momento tu hijo se abre en algún momento se abre y cuando tu hijo se abra en ese momento te darás cuenta cosas muy bellas que tiene y tal vez desafíos que está enfrentando dolores que padece papás y mamás sin tiempo con los hijos no hay manera de que ningún otro remedio funcione tiempo con ellos y la única manera de tener tiempo con ellos es recortar tiempo de otras cosas si tú eres fanático de que se yo de películas o de Netflix o de paseos o de gran vida social te invito a que consideres cómo vas a organizar tu tiempo porque si no hay tiempo con los hijos no hay futuro con ellos a los hijos no se les conoce en el momento en el que tú lo sientes casi a la fuerza y le diga a ver que es lo que le pasa a usted y ahora y esa cara y por qué me hace esa cara no me tuerza la boca le he dicho que no me tuerza a ver no me tuerza la boca no baje la mirada a ver explique no así no funciona es tiempo con ellos es lo primero segundo oración hay que hacer oración en familia acostúmbrense a tener además de la santa misa claro está por lo menos un momento a la semana de oración en familia y detecten cuáles son las actitudes todo el que se va a apartar de Dios empieza por la pereza en la oración esa es una frase común a varios santos todo el que se va a apartar de Dios empieza por la pereza en la oración si usted por ejemplo tiene la saludable costumbre de un rosario rosario semanal en mi familia teníamos esa costumbre rosario en familia una vez a la semana no era todos los días era una vez a la semana si usted tiene la saludable costumbre del rosario una vez a la semana u otra práctica parecida y usted empieza a notar que hay un hijo que nunca llega o que responde mal o que se distrae ahí hay una señal ahí se empiezan a conocer las cosas pero es que además la oración no es simplemente un método de diagnóstico es un remedio precioso por favor oren por sus hijos les voy a volver a contar aquí la oración más linda que hacía mi papá cuando nosotros éramos niños mi papá se inventó una oración o yo no sé dónde la saqué la sacó yo le pregunté y él me dijo que se le había ocurrido un día cuando nosotros éramos muy pequeños prácticamente bebés una oración que hacía mi papá era tomar los pies los piececitos nuestros y los bendecía varias veces con la señal de la cruz y le decía a Dios mientras nos bendecía trazando la cruz sobre los pies que siempre vaya por buenos caminos que siempre vaya por tus caminos Señor una oración preciosa mi mamá oraba por nosotros muchas veces hay un recuerdo muy lindo que tenemos todos nosotros tuvimos un temperamento suave y dulce como ustedes están viendo todos lo tuvimos pero a veces uno se ponía de mal genio a veces a veces cuando nosotros nos poníamos de mal genio la mayor parte de las veces yo no me acuerdo una sola vez que mi mamá me hubiera reñido cuando yo estaba de mal genio pero una cosa que hacía mi mamá era que lo llamaba uno venga acá Nelson venga mi hijo venga como uno sabía que ella no era violenta pues uno iba tranquilo cuando ya estaba a tiro no me no no es eso ese es un chiste no era eso sabe lo que ella hacía mi bendita mamá que Dios la tenga en el cielo sabe lo que hacía mi mamá ella posaba su mano ellos oraban sobre nosotros ella posaba su mano sobre la cabeza o en los hombros o en la espalda y lo que ella siempre oraba era el credo y siempre nos infundió la devoción al credo y nos repetía el credo es artículo de fe el credo te va a sostener en la fe será mi mamá además cuando nosotros fuimos creciendo mi mamá siguió con su vida de fe y de oración una vez mi hermano ya todos éramos profesionales ya cada uno en su vida una vez mi hermano mayor llamó a la casa y le pregunta mamá que estás haciendo terminando un rosario mi hijo le dijo ella y entonces después comentaba mi hermano es que la vida de mi mamá se ha vuelto una sola oración y yo nos dejaron un testimonio impresionante de oración ambos pero especialmente mi madre y mi mamá tenía este dicho que también quedó grabado en cada uno de nosotros yo todo lo resuelvo con la oración cuando uno tenía problemas en el trabajo yo solo tuve un trabajo antes de entrar a la comunidad después ha sido un solo trabajo todo pero yo tuve un trabajo antes de entrar a la comunidad un trabajo remunerado quiero decir y en ese trabajo como todos pues a veces uno tiene problemas con los compañeros con el jefe mi mamá siempre nos decía antes de que vayas a hablar con una persona tienes que ponerla en remojo y el remojo es hora hora largamente por esa persona antes de cualquier conversación que esa persona pueda hablar contigo y no con tu rabia que opina esa frase que esa persona pueda hablar contigo y no con tu rabia que pueda hablar contigo y no con tu amargura para que esa persona pueda hablar contigo tienes que orar mucho para desprenderte de lo que en este momento tiene poder sobre ti hora las familias tienen que llenarse de oración mire si las parejas tienen que orar unos por otros aproveche para orar usted tiene que ir a sus asuntos a su trabajo a sus negocios a lo que sea ore ore por esa esposa ore por ella y pídale al señor la mejor manera para que ustedes se puedan entender entonces primero tiempo segunda oración tercero esto tiene un cierto orden tercero diálogo conversación no permitan ustedes que sus hijos pre-adolescentes o sus hijos cuando son niños empiecen a encerrarse en el mutismo no permitan eso ese es el momento de darles palabras ese es el momento de conversar ese es el momento de otorgarles el léxico emocional que va a servirles toda la vida hay que conversar una manera elegante que tuvo mi papá mi papá vive todavía está bastante bastante mayor pero vive todavía y siempre en cualquier misión él va y me bendice él me bendice y entonces como a veces la gente lo quiere a uno y a veces la gente aplaude y todo eso entonces a él le preocupa mucho que yo me vuelva vanidoso le preocupa mucho porque él quiere la salvación de mi alma entonces él dice tú no te vayas a creer nada porque tú eres solamente un mandadero eso es lo que eres tú eso me dice mi papá tiene 87 años va para 88 y entonces mi papá como hacía mi papá para ponernos a conversar uno de niño no tiene vocabulario a veces no tiene interés y a veces uno solo quiere estar en sus juegos o en lo que sea mi papá una cosa que hacía era conversarnos él nos conversaba nos contaba cosas de su vida de su trabajo de donde él estaba había cosas que uno de niño uno no entendía que será eso yo me demoré años en entender que era la contraloría general de la república que era donde trabajaba mi papá después de que lo entendí ya no quería recordarlo pero bueno en todo caso mi papá nos echaba historias nos echaba historias nos contaba de su trabajo de lo que hacía para nosotros era una incógnita porque él viajaba tanto él tenía que hacer visitas fiscales como revisor que era de la contraloría general y entonces uno de niño uno no entiende porque el papá se va tanto él nos contaba de sus viajes a donde estuvo nos traía cosas de por allá de donde estuvo cosas pequeños detalles regalos y hacía conversación mira de oír y de oír al papá uno también se va acostumbrando a que uno también puede hablar entonces por favor no vuelvan el diálogo con los hijos un interrogatorio porque eso es la esa es la fórmula más eficaz para alejarlos y usted ahora por qué mira así yo no sé yo no sé pero de un tiempo a esta parte no sé yo le veo a usted una actitud me hace el favor me hace el favor Rosanita así no es así no es así no es usted no va a lograr que ella hable más de esa manera tiempo oración conversación otra cosa que es muy importante por favor tengan presente que sus hijos viven asustados y viven confundidos hicimos una convivencia en mi grupo este que les comenté mi comunidad que se llama familia espiritual bueno mi comunidad religiosa los dominicos no Dios pues no no me concedió ser sacramentino me tocó ser dominico bueno el hecho es que entonces ¿qué era lo que yo estaba diciendo? estaba diciendo estaba diciendo que lo más importante es que los muchachos hoy están muy asustados y muy confundidos y en una convivencia que tuvimos de familia espiritual lo que más me aterró fue ver que casi todos los jóvenes con una o dos excepciones decían me siento confundido claro les están llegando todos estos mensajes entonces una cosa muy importante que le va a abrir muchas puertas en el corazón de su familia de su esposo de su esposa esto vale para los hijos esto vale para los adultos mayores algunos incluso han querido aplicarlo a la suegra miren que refuerzo positivo ¿cuál es una de las quejas que yo como sacerdote más escucho? de los jóvenes no hay manera de tener contento a mi papá a mi mamá no le gusta nada de lo que yo hago les duele eso refuerzo positivo nunca están contentos conmigo todo es problema para mi papá mi mamá solo me advierte y me advierte y me advierte que hay peligros y peligros y ella ve demonios en todas partes y ahora llegó de una conferencia que hicieron en la parroquia Corpus Christi y llegó peor miren oígame uno tiene que saber donde están los peligros pero usted debe tener cuidado en la manera como administra este conocimiento yo no quiero que usted llene de pánico y de pesimismo a sus hijos entonces la cuarta recomendación se llama refuerzo positivo mire a ver que es lo que hace bien su hijo que es lo que hace bien y que su hijo pueda recibir ese refuerzo positivo hijo te felicito te quedaron bien amarrados esos zapatos bueno y ojalá cosas más trascendentales también entonces mire estrategias dele tiempo a su familia eso no se reemplaza con nada y el tiempo no va no me venga con la historia de que yo les doy poquito tiempo pero es tiempo de calidad no tiempo significa horas tiempo significa muchas veces hay que sacrificar las aficiones que usted en otro tiempo tenía que en otra época usted tenía la gente dice que la vocación sacerdotal es heroica yo digo que hoy por hoy toda vocación cristiana bien vivida es heroica y que los que estén pensando casarse están pensando ser héroes porque no está nada fácil la situación con todo lo que hemos dicho hoy última recomendación recuerden ustedes que es importante dar a sus hijos verdaderos criterios de elección mire últimamente me he encontrado una cantidad de papás pero cantidad de papás que lamentan el colegio a donde metieron los hijos pero es que es un colegio que les enseña tres idiomas es un colegio que tiene los más altos estándares que en las pruebas saber quedó por allá altísimo que es un colegio muy cotizado es un colegio usted tiene que preguntarse una cosa que va a pasar con la fe en Jesucristo cuando mi hijo esté ahí hace poco en una de estas misiones aquí dentro de nuestro país me contaba esto fue una misión en el Will y me contaba una señora con gran alegría nos enteramos de que nuestro hijo iba para una misión no sino iba para un posgrado un doctorado una cosa académica altísima iba yo no sé si era para España o para Francia y entonces es todavía esa generación de papás que creen que por fin subieron de estatus ay Dios mío bendito sea Dios al fin levantamos levantamos un poquito ya cuando uno puede decir esas conversaciones entre amigos esperando a que le pregunten por el hijo no hola y Albertico que precisamente te quería contar Albertico está haciendo su posgrado en Francia imagínate está haciendo un posgrado pues le salió él siempre fue muy aplicado siempre fue muy aplicado y realmente ha destacado mucho claro como yo vivía en Irlanda seis años cuando estaba haciendo mi doctorado yo sé cuál es la realidad de los colombianos allá las borracheras que se pegan los problemas los malos ejemplos y todo eso pero los papás viven orgullosos aquí viven orgullosos felices pero la historia que va a que los papás creen que eso es muy grande hasta que regresó el hijo y de lo primero o segundo o tercero que les dice el hijo es mamá ya no me hables más de Dios volvió ateo radicalmente ateo entonces yo lo que les pido es esto por favor averigüen bien donde meten a sus hijos en qué grupos en qué clubes en qué comunidades en qué asociaciones acuérdense que hay asociaciones mazónicas para jóvenes ojo con eso hay asociaciones mazónicas para pescar jóvenes y siempre buscan a los más inteligentes casi nunca escogen gordos pero gente inteligente bonita de buena clase social y los meten en el cuento de que van a ser los grandes líderes los meten en el cuento de que van a ser líderes líderes y hay demasiada masonería metiéndose en la juventud y los papás felices porque el hijo está bien relacionado bien relacionado con quién bien relacionado con quién mire lo que ha hecho la masonería en este país y piense usted si eso es estar bien relacionado entonces dése cuenta por eso le digo para las familias tengan criterios de elección y enseñen a sus hijos a elegir bien resumen de los últimos cinco puntos necesitamos tiempo eso no se reemplaza con nada porque usted no sabe en qué momento se va a abrir el corazón de su hija el corazón de su hijo tiempo necesitamos oración necesitamos diálogo conversación necesitamos refuerzo positivo la verdad es que muchos de sus hijos libran unas batallas terribles y hay que animarlos y hay que amarlos y hay que felicitarlos y hay que reír con ellos hay mamás que nunca ríen con los hijos no ríen con los hijos mantienen ese rostro adusto como decía el papa una vez como en una cuaresma perpetua y el quinto consejo ¿cuál era? criterios de elección hermanos míos sé que ha sido un poco extenso quiero agradecer a Dios por esta oportunidad y quiero pedir que nuestras familias sean reforzadas termino donde empecé familias el poder el verdadero poder para el futuro de un país me atrevo a decir para el futuro del mundo el verdadero poder está en ustedes está en sus hogares pónganse de pie por favor señor Dios que venga tu bendición que venga la bendición de tu amor sobre estas familias que venga la bendición de tu amor sobre todos los que escuchen estas palabras y que entendiendo nuestra responsabilidad porque todos tenemos alguna seamos fieles a tu voluntad y verdaderos servidores verdaderos ministros de la vida natural y de la vida sobrenatural y ahora en el nombre del señor con el mayor amor que puedo les ofrezco la bendición el señor esté con ustedes la bendición de Dios padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre encomendémonos por favor a la dulce intercesión de María Santísima Dios te salve María bien aires de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén